El foro es un grupo de niños y de niñas que lo que hacen es hablar y buscar soluciones y buscar los problemas y dar opciones para ver cómo se puede mejorar su municipio, qué necesidades tienen, qué cosas querrían cambiar, cómo se podría hacer. Es sobre todo eso, buscar qué necesitamos, qué creemos que se podría mejorar y sobre todo aportar soluciones. Empezamos un poco con juegos para que se animen y se despierten muchas veces porque las mayores las sesiones son los sábados por la mañana, entonces vienen un poco adormilados o vienen cansados ya de casa, entonces empezamos con juegos para espabilar y enseguida nos metemos con una parte de trabajo, quizá la parte más sencilla, después hacemos un descanso y luego nos metemos ya a tope a acabar con el trabajo de la sesión. Un día en el foro hacemos la asamblea, juegos, también hablamos de lo que nos ha tocado, por ejemplo los derechos, cuidar la ciudad, salimos también al recreo a merendar, a jugar en los toboganes. En el municipio se ven ya propuestas que han sido elaboradas por chavales en actuaciones concretas, incorporar a chavales en el tema del carril bici, menores, en el tema de toda la campaña de participación en institutos, eso es porque hay un apoyo a nivel municipal y de los propios directores, o sea que ellos ven productos concretos, que ellos han elaborado en su ciudad. En el foro encontré una parte importante de la educación de las personas, porque en casa los educamos, como padres que somos los educamos, en la escuela se les educa también y como ciudadanos creo que este órgano pone un grano importante para hacer ciudadanos con un criterio que no se les pueda manipular, que tengan su opinión. Para saber opinar, para poder, para atreverme a decir lo que pienso de las cosas, tener responsabilidad y respetar a la gente. En la asociación creemos que la participación no va más allá de esos votos que damos cada cuatro años, queremos participar activamente en nuestra ciudad y dar nuestra opinión sobre lo que creemos que los jóvenes necesitan. Hace 80 años se logró que la mujer pudiera votar, igual dentro de 100 años nos miran diciendo, estamos celorando que hace 100 años los niños ya podían votar, ya podían decidir en los plenos, ya podían hacer un montón de cosas, entonces bueno, es una lucha, pero precisamente los derechos humanos y los derechos de la infancia son metas y lo que nos marcan es hacia dónde queremos ir.